Fíjate a Santiago, a jugarlo, a la roja, a la, 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 a la tazadita. Ay, guau, 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 guau. Mira que me hayan afiliado que Santiago. Mira, aparte que, es un engaño. Me activaban, gente. Acá no se le cambió. Alexis Sánchez Arturo Vidal El Chilad Sánchez bien 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 ojo a buscar a ver cara hay que llegar a atletar eh eh viste con un saludo Dios amando el dedo bueno está listo uruguay chico vamos hay una piedra de asiento ya está ahhh 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 No estoy creado, no estoy creado Si, mejor lo muero Si, 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 si Cerca Puedo tomar que no en zona 1-1 Por favor Si, si, si y 1 m 1 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Suena, suena, suena ¿Se te va a depender de tu opinación? Cambio, piensa ahora Si, ta 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 ta, es el segundo Jajajaja, estaba ahí otra vez ¡Vamos! muy bien eh muy sencillo muy sencillo bien caballo, bien, bien, bien acá se dio el chile esto es lo bueno termina ahí y ahí empieza de vuelta ojo, para ahí, para ahí acá, 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 acá pa no para eso se ve y Estamos pariendo a voler Lo pasa Vuelve a EF Sí, sí, sí Uy, se va Están dominando No lo agarramos Los campeones de América Llega el hulto El hútico Ah, mira, mira, lo picks Está Que lo hizo Sí El pie de Luis Está yo Partir queda Bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡3 a 0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Sí! ¡Torreira, eh! ¡Ojalá vuelve locura! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! Me sarco y solvó la llevo y... ...187 La última copa de piedra ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Uruguay, Chile! ¡Chili, Uruguay! ¿Estás llevando al centro? ¡Ah, no! ¡La regala, sí! ¡Oh, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Bien! ¡Chile, chile! ¡Venga, allí! ¡Vamos! 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 La Torreira, sí, 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 sí. La Torreira, sí, 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 sí. Ahí va. Gracias, gracias, gracias.